Envíos 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 Equipo siempre gana, equipo nunca en pata Si hablan ya se saben que luego se escapan Si hablan ya se saben que se van por bata Cuidado no te moten en las cuatro batas Me conocen por tranquilo y también sensato Algunos incluso quieren llamarme a mi rata Es porque no le cuelgo nunca una foto O con ellos no canto o paso el rato Donando de tintado su vez en maleta Sin móviles metido, ninguna tarjeta Lo digo aunque filtre por eso me gusta Saludo a la carga buena de la ruta Rata por invertir haciendo a lo barato Nos tiran pindiendo la fama siempre a grito Niño de mamá todavía mamandeta Lo suena porque yo te nombro no seas tonto Envidioso son todos invidiosos Mira que no hago caso Al final me busco un caso Envidioso son todos invidiosos Mira que no hago caso Al final me busco un caso de forma farda normal Euro, dólares y pesos Uno por no tratar hablar se vuelve envidioso Cansado de escuchar que pueden tocar fardos y cosos Ratón por siempre cuidar Que el gato no toca a mi queso Estaco y a veces cojo ataco a los que hacen trato con los que cogen tacos Y saca cuando basurta ataca o se abre una boca dulce y que le pica Digo, se te ve muy perdido Hablando del nombre mío pa' ser tu conocido Y un tío me dijo que haces caso si te abren tres casos y mira como han corrido To, toca, pagaba siempre a tocar pagaba siempre a tocar se llama Tocateda y toca si hago una suerte toca si hago una suerte toca entre rejas no te quejas envidioso son todos invidiosos tú duras un día hablas y terminas poco mi ofrece trabajo el barrio no es un juego no hacer loco saben bien quién soy envidioso son todos invidiosos mira que no hago caso al final me busco un caso envidioso son todos invidiosos mira que no hago caso al final me busco un caso saco pa' va a tocar deja saco pa' va a tocar saco pa' va a tocar deja deja esta voz se te ve el golpeo hablando del nombre mío pa' ser tu conocido ah envidioso que no hago yo no lo hago se te ve la voz lo hago es que no hago yo